Así somos, soleados, nublados, azules, luminosos, límpidos, tormentosos, grises, peligrosos, amenazantes, soleados, límpidos, luminosos, grises, desleídos, luminosos. Y así, así somos porque somos sin permanencia y queremos ser de una única manera. Lo que es de una única manera es lo que está detrás de las nubes, pero tampoco el cielo. Lo inmaterial que sostiene al cielo, que es lo mismo que se refleja en cualquier charco.